¡SONIC! Si ganas, te volverás el ser más amado de Green Hill. ¡Bateala al jardín izquierdo! ¡Ese nene está chifado! ¡Ah! No aguanto a ese loco. ¡Vas a abanicar, vas a abanicar un swing, bateador Zonick! ¡Le tengo, le tengo, le tengo! ¡No lo tengo! ¡Qué, Abón! ¡A Abón! ¿Qué esperas? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo logré! ¿Vieron eso? ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡No lo logré! ¡No lo logré! ¡No lo logré! ¡No lo logré! ¡Gracias!